Hermana, agua, por favor. ¿Me pasas el agua, por favor? ¡Ah! Te conozco, eres la prima de Miran. Yo soy la hermana de Reyyan. Ojalá fueras una niña para que pudiéramos jugar. ¿Por qué nunca hablas? ¿Estás triste? No, no hablamos mucho en la mesa. Tienes un pelo precioso, como el de las princesas de los cuentos de hadas. Gracias. Tú también tienes un pelo bonito. ¿Por qué siempre tienes esa cara de enfadada? ¿Alguien te ha hecho algo? Cuando me miras así me das miedo. ¿Pero acapará llorando si se le enfría la comida en el plato? En comparación con todo lo que ha llorado en su vida, un plato frío no es nada. ¡Gracias!